Y hola hola como están espero que se encuentren super super bien yo soy Tony y nada si eres nada no olvides suscribirte ya que subo video todos los días Ahora si sin nada mas que decir espero que se la estén pasando super bien y vamonos al video Hola mi chiquita hermosa preciosa bebe como estas mi niña hermosa Bien amor yo bien aquí pues nada un poquito estresado porque el estudio me esta matando muy feo las materias de verdad que se me estan haciendo muy complicadas Pero pues nada ya nada mas vengo aqui contigo y me relajo bastante De veras es lo que me pasa cuando me envias asi audios pues un poquito romanticos audios pues un poquito si tu sabes como Esos audios me hacen sentir muy bien y tambien las fotitos que me mandas mi amor Es que eres hermosa te juro que eres hermosa y cada foto que me envias me encanta mucho Me relaja pensar en ti y saber que voy a estar contigo a tu lado Y pues nada por eso me gusta venir a verte Ya se pues si me gusta como me hace sentir Cada cosa que me dices, cada cosa que me dices, cada cosa que pues me haces me acaricias la carita, cosas así Me hace sentir muy bien Chiquita hermosa Ey Por que te quitas Amor De que te ries No como que fue una broma No te andes quitando cuando te voy a dar un beso Me hace sentir un poquito mal Ah esta bien, un besito Ey No, no, pasa a ver Me voy a desquitar Por que te andas quitando cuando te voy a besar No, esta bien, esta bien Solamente te digo que aguantes porque tu no aguantas cuando hago algo asi No, 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 no No, ya no te quiero dar ningún beso No, no te voy a dar ningún beso Hace para allá Hace para allá amor No te voy a dar ningún beso Como que por que pues Te iba a dar dos besos Y te quitaste las dos veces Así que Pues no, no No quiero darte un beso ahora Si, seguro Por que No, ey Nah, tampoco juegues con eso Como que si no te beso no va a haber final feliz Eso es aparte Esto estamos jugando con los juegos Y no te quiero besar No porque no se me antoje Obvio que se me antoja besarte Tus labios son muy 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 deliciosos Aparte tus mejillas me gustan mucho Pero no No, no porque No quiero que sigas haciendo lo mismo Así que se me aguanta No No te voy a dar un beso hasta que Se me pase lo que traigo No traigo nada Pero Igual no porque Pues ya me moleste Pues de que Te quisiera besar y que te quites Yo nunca lo he hecho Bueno Si pensé hacerlo Para jugar igual que tú Pero no O sea Una vez está bien La primera vez te la pasé Dije Va, es una broma Pero ya La segunda vez Nah Para que me sigas haciendo lo mismo Pues no Ey Te dije que no me besaras Bueno La mejilla está bien No te voy a dejar que me beses en los labios Que no No Y por Ey No No me voy a quitar la mano en la boca No 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 quiero Bueno Si quiero pero no quiero No quiero besarte Porque tengo que castigarte De que te ríes Sabes que te encantan mis besos Chiquita hermosa Preciosa No No te voy a besar Mejor ven Ya vamos a jugar Andale Quiero jugar contigo Play ¿Por qué no? Hasta que te bese Pero O sea ¿Quién te entiende? Te quiero besar desde el inicio Y no quieres Bueno Te quitas Y ahora que no quiero yo Tú sí quieres Y ahora que quiero jugar Play No quieres hasta que te bese De verdad que Creo que las mujeres son Complicadas Que no entiendo Completamente nada Pero bueno Va Si es para que ya juegues conmigo Está bien ¿Sí? ¿Cómo que no lo hago por eso? Pues lo hago porque quiero jugar contigo Y no quieres Bueno No sé si quieras Bésame ¿Cómo que no? Me estás diciendo que te bese Y ahora te estoy pidiendo Besarte Y me dices que no Pues ¿Sabes qué? Ya Ya no te voy a besar Ahora sí No suéltame No Te dije que no O sea ¿A qué estamos jugando? Te estoy diciendo que si te beso Y me dices que no Y ahora me quieres besar Y o sea Es cuando tú quieres ¿Verdad? ¿Por qué? Tiene que ser cuando tú quieres Y que hay que ser La princesita chiquita No por eso vas a tener siempre Pues Los privilegios De De estar mandando Hay ocasiones en que yo pues Voy a tener este Así el control de las cosas Y no te voy a dejar hacer cosas No Que pongas esa carita De berrinchuda No Ay no pongas esa carita Mi amor Como te ves hermosa En serio Te ves bien chula Sí Pero no 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 me vas a convencer Con esos ojitos Bueno está bien Un besito De piquito De piquito Sí Ya ves Ves Ay que no sé Cómo puedo volver A caer en tu juego Es en serio O sea Quiero besar Por favor Ya Ya En serio Ya No Ya de verdad Hazte para allá Ya Te di última oportunidad Para besarme Y no quisiste Así que ya Es en serio Punto y final No Aunque me estés rogando Y aunque me estés agarrando Así suéltame Por favor Ey Amor Suéltame No Te voy a besar Es más Mira Agárrame la cara Si quieres Y bésame Yo no voy a hacer nada Si me das un beso No va a ser porque yo quise No ¿Cómo que así no se vale? Pues te estoy diciendo Que yo no te voy a dar un beso Porque ya lo intenté dos veces Y no quisiste Es más Tres veces Así que No Lo siento señorita Pero no 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 te voy a besar Lo siento Pero no Perdiste tus oportunidades Te di tres oportunidades Y no quisiste Así que Pues mal por ti Chiquito hermosa Preciosa Mejor ya dejemos eso a un lado Y vamos a jugar play Va Tengo muchas ganas De jugar play contigo Vamos a jugar Minecraft Andale Me encanta Minecraft Poder hacer cosas contigo ahí Me encanta ¿Por qué no? Pero es que No es mi culpa No es mi culpa Que no Quieras besarme tú No quieres Ya lo intenté Tres veces Si no quieres Así que No digas que si quieres Amor No te voy a besar Ya te dije que no 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 Suéltame No quiero que me agarres Así Mis cachetes Pues sí Tengo bastantes cachetitos Pero no me los agarres Así Amor Ey Bebita No A ver ¿Qué? Si te doy un beso ¿Qué me vas a dar? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Hoy? ¿En la noche? Segura Amor Ey No te vas a echar para atrás ¿Segurota? Claro Que quiero Yo Siempre estoy puesto para eso Cuando tú me digas En serio Yo voy Con todo ¿Cómo que además Aparte otra cosa? ¿Qué? ¿Cómo? Te vas a poner el vestidito de mate No Es en serio Es en serio Va Entonces Sí Sí quiero Sí quiero que me beses Sí Bueno Mira yo Es más Para Para que no me juegues otra broma Voy a cerrar los ojos ¿Sí? Me tapo los ojos con la mano Así que ven Bésame tú Así ya no voy a saber Si me juegues una broma o no Ya Tengo tapado los ojos Sí Seguro Seguro Oye Oye Espérate Está bien que sí Pero no Aparte tienes La boca pintada Ya me dejaste todo pintado En la cara Pero bueno Ya Ya Están tus besos Mi chiquita hermosa Preciosa Vas a cumplir ¿Va? Va Está bien Bueno Mientras se llegue la noche Vamos a jugar Andale play Chiquita Hermosa Preciosa Me encantas Preciosa Hermosa Me encantas Como no tienes una idea Mi vida Chiquita Chula De veras Me encantas mucho Mi amor Bebé